¿Practicas algún deporte y no sabes qué suplementos son los que debes de tomar o cuáles son los adecuados? Bueno, Morris te dice, ¿cómo? Morris te dice, ¿cómo? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Morris Garza y estamos aquí nuevamente en esta sección de Morris te dice, ¿cómo? Esta semana recibí un correo de Antonio Ruiz pidiéndome de favor que le explicara qué suplementación puede tomar el para bajar de peso. Ok, en la mañana yo me levanto en ayunas, me tomo mis dos cápsulas de termogénico y hago mi rutina de cardiovascular 45 minutos. Ya terminando, ahora sí voy a mi desayuno que sea pura proteína, incluyendo mis aminoácidos que estos son para meter la proteína a los músculos. Ya me voy a mi rutina de pesas que solamente me tardo una hora veinte, la hago rápido para poder quemar grasa y al terminar me tomo mi licuado de proteína con dos cucharadas de glutamina. Que la glutamina viene siendo para recuperarte del entrenamiento y bajar tu nivel de grasa. Ok muchachos, el resto del día no olviden que su alimentación debe ser alta en proteína, bajen carbohidratos y después de las seis de la tarde, para todos los que quieran quemar la grasa, no deben de comer ya carbohidratos, solamente proteína. Y no olviden descansar sus ocho horas. Muy bien, me despido, mi nombre es Mauricio Morris Garza y síganme escribiendo al correo mgmsport arroba hotmail para seguir conquistando sus dudas. Gracias. Gracias. ¿Qué te parece si le echamos rápidamente un vistazo a nuestra sección editorial desde el gimnasio Porto Libra? Desde el gimnasio Porto Libra. El mundo del físico constructivismo celebró en días pasados dos cumpleaños de dos grandes leyes. En las tiendas del deporte. Lou Ferriño y Samir Van Oud. Lou Ferriño, mejor conocido como Hulk, por su participación en la serie de los 70s y 80s, celebró el pasado lunes 9 de noviembre su cumpleaños número 58. Mientras que Samir Van Oud, el león libanés, llegó a sus 54 años el sábado 7. Casi contemporáneos y ambos grandes figuras de la época dorada del físico, al lado de gigantes como Arnold Schwarzenegger, Frank Zane, Franco Columbo y muchos otros, Ferriño y Van Oud se mantienen activos en el mundo deportivo. Ferriño, quien ganó el Mr. Universo a los 21 y 22 de edad, registrando su nombre en el libro Guinness como el más joven y el que lo ha ganado dos veces consecutivas en su primera aparición. Actualmente, es entrenador personal y ha desarrollado un sistema de acondicionamiento físico que le ha valido un reconocimiento en el condado de Los Ángeles, además de viajar a lo largo del mundo dando seminarios y firmando autógrafos. Van Oud, quien tenía solo 28 años cuando ganó el Mr. Olimpia en 1983 y tras un sinfín de títulos incluidos, el Mr. Universo y el Mr. Mundo, actualmente radica en Los Ángeles y es promotor deportivo, dueño de una tienda de suplementos alimenticios, entrenador personal, conferencista y recientemente empresario de equipos finos de gimnasio que acaba de lanzar al mercado esta misma semana. La línea Fitness International, que será introducida a México en algunas semanas. Ambos campeones internacionales se mantienen a sí mismos practicando deporte y activos en el gimnasio. Bloom luce mucho menos peso que en sus mejores años, pero con un esbeltez y tono muscular que denota el paso de los fierros por muchos años. Samir está vigente y no descarta en el futuro mediano prepararse para competir en alguna categoría de Masters, todavía con un físico envidiable. Ambos son ejemplos de que puede combinarse el deporte, el éxito, la salud y una vida productiva. ¡Feliz cumpleaños, Lu! ¡Feliz cumpleaños, Samir! ¡Hasta la próxima! ¡Feliz cumpleaños, Lu! ¡Feliz cumpleaños, Samir! Veterano del año, recibe su galardón, José Luis Morales. Al regresar, la experiencia catar con Morris. Y más adelante, a rugir con los Pumas. Muy pronto en México, entrena como los auténticos campeones. Samir Banut, Mister Olimpia 1983, lanzará su línea de equipos para el gimnasio de origen alemán. Fitness Platinum, con la mejor oferta del mercado en calidad y precio. Vedanta Health Studio, un oasis para la salud, transformación y belleza. ¿Qué es Vedanta? Vedanta es un espacio con infinitas posibilidades, donde la transformación, el descanso y la renovación física y espiritual se encuentran en un solo lugar. Regálate un espacio, haz tu cita con tiempo. 8378-1090, info arroba vedanta.com.mx Suplementos alimenticios para fisicoculturistas y deportistas. Los mejores productos, las mejores marcas americanas. Haz contacto con nosotros y vamos a vivir en forma.